en el momento de la entrevista. Muchos estarán preguntando estas condiciones climáticas se derriban a qué onda tropical o a qué depresión, qué está pasando en agua del Pacífico, qué está pasando en agua del Atlántico, qué panorama se espera para las próximas horas en Guatemala. Bueno, está con nosotros las autoridades del INSIBUME, el director Jason Samayoa y también el subdirector Francisco Juárez, a quien le damos la bienvenida en TN23. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, gracias por el tiempo que nos permiten para poder compartir de esta información valiosa para toda la población. Muy bien, director, iniciamos con usted. ¿Qué podríamos esperar para las próximas horas en esta época lluviosa? Sabemos que se han formado varias ondas tropicales, depresiones tropicales en el Atlántico y el Pacífico. De hecho, algunas se han convertido en huracanes. ¿Qué podríamos esperar para Guatemala en los próximos días? Sí, quiero comentarte primeramente que, tal como bien nos ha iniciado e indicado, iniciaba la segunda temporada de la época de lluvia a partir de la segunda quincena del mes de agosto. Y eso lo hemos podido ver ya con la presencia de lluvia acá en el territorio nacional. Tal como manifestabas, hemos tenido algunos eventos importantes que han afectado indirectamente al país, como son las tormentas que hemos tenido en el océano Pacífico y también ahorita con un sistema de baja presión que tenemos en el otro océano. Y eso es lo que nos está afectando, no está directamente en el país. Sin embargo, los remanentes que están llegando al territorio nacional es lo que está ocasionando las lluvias que normalmente vemos ahorita. Si ustedes se dan cuenta, hemos tenido ya un par de días lluviosos y se espera todavía que a partir del próximo jueves, viernes y el fin de semana se incrementen aún más las lluvias. Y esto se debe a esto que te comentaba, a los sistemas de baja presión que hemos tenido y a las tormentas. En este caso tenemos una tormenta, un huracán ya, pero este ya está en el área de México, con lo cual no se vio afectado a nuestro país. Sin embargo, eso todavía nos deja remanentes y trae lluvia un poco a todo lo que es el suroccidente de nuestro país. Sin embargo, queremos invitar a toda la población para que pueda estar atenta, sobre todo a partir del día viernes, sábado y domingo, que las lluvias van a intensificarse aquí en nuestro territorio. Ahora bien, director, estas lluvias podríamos estarlas ya relacionando a la temporada lluviosa normal, es decir, en esa segunda temporada de lluvia, independientemente de lo que se esté formando en el Atlántico y en el Pacífico. Sí, fíjate que quiero comentarles que vamos a tener una segunda temporada de lluvia muy activa. A nosotros nos preocupa bastante esto. Si ustedes se pudieron dar cuenta, en la primera parte de la temporada de lluvia que tuvimos, tuvimos algunas lluvias importantes en el país. Tuvimos el paso de una tormenta, también como Cristóbal y Amanda, que pasaron en nuestro territorio. La segunda, según el estudio que hemos hecho y los análisis, presenta temas bien complicados para nuestro país. Y esa es la parte que nos preocupa, porque hemos visto los mapas y comparando mapas de la primera temporada versus la segunda temporada, podemos ver que vamos a tener mucho mayor presencia de lluvia y sobre todo que va a estar arriba de lo normal, arriba de los límites que nosotros tenemos. Entonces, esa es la parte que nosotros vamos a estar monitoreando y hacer llegar la información en tiempo a la personal, ¿verdad? Para que pueda actuar, ¿verdad? Y esa es la parte que tenemos que trabajar en conjunto, tanto por nuestros canales de difusión, también como por medio de ustedes, para poder transmitir información para que la gente pueda prepararse con tiempo. Vamos a tener una temporada muy activa. De momento no descartamos un fenómeno de niña, o sea, que tengamos mucho más lluvia todavía. Hasta la fecha tenemos un 60% de probabilidad que se pudiera formar un fenómeno de niña y que con esto pudiera traernos aún más lluvia de lo que vamos a tener en esta temporada. Muy bien, director. Ahora hablemos con usted, señor subdirector Francisco Juárez, en relación a la actividad sísmica. Hoy, por ejemplo, el barrio guatemalteco se sorprendieron, algunos se levantaron, no con la alarma, sino con el sismo de 5.6 grados por la mañana que sacudió la costa sur. Hablemos de la actividad sísmica. Sí, por supuesto. Como ya lo saben, normalmente se dan datos preliminares. Cuando el personal de sismología es el recálculo, la magnitud fue de 5.8, está principalmente en la costa sur, fue sensible en toda esa región, también en la meseta central. Creo que estos eventos sísmicos, obviamente al ser de madrugada, todo el mundo está tranquilo. Entonces, hace de que prácticamente sea o que tenga mayor sensibilidad hacia la población. Esto tampoco quiere decir de que el país no presente ningún evento sísmico. Nosotros consideramos los reportes diarios que trasladamos hacia todos los medios, hacemos un conteo de 10 a 15 eventos sísmicos diarios, de los cuales en algunas ocasiones no son sensibles, y como el día de hoy presentamos, uno que era sensible. Esto es una actividad muy normal que tiene nuestro país. Señor Subdirector Juárez, cuando hablamos también de los sismos de las últimas 24 horas, hablamos uno en Baja Verapaz y este en la costa sur, ¿tendrá que ver la temporada de lluvias con esto? Sí, digamos, estos son factores que en algún momento puede parecer que uno está relacionado con otro, sin embargo, son factores totalmente distintos. Uno cree que el otro, al igual que el sismo que se puede generar en Alta Verapaz, el mecanismo de formación, ¿verdad? O sea, la falla que lo genera es totalmente distinta a la falla que nos genera el sismo en la madrugada, ¿verdad? Entonces, realmente, en estos dos eventos sísmicos no tienen relación uno con respecto al otro y de esta misma forma no tienen ningún tipo de relación. En este caso, la lluvia con cualquier evento sísmico que se pueda generar en el territorio guatemalteque. Muy bien. Señor director, Jason Zamayoa, actividad volcánica, Santiago de Fuego y, por supuesto, otros volcanes como también el Pacaya nos han dado alertas en las últimas semanas y en los últimos meses. ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué panorama? Quiero comentarte que nosotros hemos estado de lleno dándole seguimiento a estos volcanes que mencionabas que son los volcanes que tenemos activos. Nosotros hemos hecho los recorridos necesarios con especialistas para poder verificar si se encuentran dentro de los parámetros normales. Precisamente nosotros pudimos estar ahí verificando los análisis, verificar que todo estuviera dentro de lo normal para no hacer algún tipo de alerta ya urgente a la población y con eso no crearon pánico. Quiero comentarte que son volcanes activos y eso lo sabemos todos. Lo que pasa es que también ahorita nos encontramos en una fase también donde nuestro país se encuentra en una fase también tranquila en las noches donde la gente está un poco más tranquila que normalmente de lo habitual y eso hace ver que también podamos sentir mucho más los temblores volcánicos y también podamos ver la presencia de volcán de una manera más preocupante. Sin embargo, nosotros hemos estado haciendo los análisis necesarios para ver y de momento se encuentran dentro de lo normal. Hemos tenido algunas actividades sin embargo, podemos de momento decir a la población que nosotros estamos monitoreando 24-7 estos tres volcanes que son los tres volcanes que tenemos activos directamente y que nosotros vamos a seguir en ese proceso para poder ahí sí que nosotros alertar. Nosotros estamos viendo con los instrumentos que tenemos y con algunos instrumentos nosotros podríamos detectar en algún momento si hubiera algo fuera de lo normal en tiempo y eso es lo que queremos hacer. Por eso estamos implementando algunas mejoras ahorita en la institución para que si en algún momento llegue a pasar algo fuera de lo normal poder avisarlo con tiempo y por lo menos podamos tener el tiempo necesario para que podamos tener algún tipo de evacuación si fuera el caso. Muy bien, ya para finalizar para ambos tanto para usted director como al subdirector ¿qué aplicaciones qué redes sociales qué plataformas virtuales pueden seleccionar y también consultar los guatemaltecos para poderse enterar de cualquier evento climatológico advertencias y también boletines informativos? Sí, quiero comentarte que como institución rectora nuestro deseo es poder compartir toda esta información valiosa que generamos a la población es por eso que nosotros por medio de nuestras redes sociales nosotros estamos transmitiendo continuamente información hemos instalado ya un un WhatsApp para poder estar en comunicación directa y también si hay personas que nos quieran reportar algún evento lo puedan hacer quiero comentarte que lanzamos nuestro WhatsApp hace unos par de semanas ya estaba bastante activo nosotros queremos participar con la población queremos llevar esa información con ellos ustedes pueden buscarnos a través del WhatsApp a través de nuestras redes sociales de nuestra página web y pues pronto vamos a estar también ya implementando lo que es nuestro PBX ya con un número corto que también eso va a ser de facilidad para las personas que quieran hacer una llamada y igualmar algo vamos a estar a la mano a la gente señor director Jason Samayoa y también subdirector Francisco Juárez gracias por haber atendido a TN23 también ampliar esta información y de hecho como usted indicaba es un acercamiento también con la población que conozcan a las autoridades que conozcan los proyectos que conozcan también el monitoreo constante y sobre todo que mantengan la calma los centros oficiales Incibume vamos a la pausa Incibume 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 Incibume